Música ahí va muy largo la más corta, la más cortita Miguel, esa era buena, pero más corta gracias este es el zapón bueno y habitaciones no hay que poner la noticia ah bueno, pero el día está el desayuno hay que hablar Tomás, tú dime cuál quieres te marquen y mando pedir la cotización me mando cotizar pero necesito saber cuánta gente también, pues si se compren cuántas añitas bien y nada listo Pedro seguro seguro más rápido Sebastián ¿entró otro gol? quiero que te lo conozcas mira que te lo conozco cero 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 ¡Portero! ¡Pide la bola! ¡Pide la bola! ¡Demárcate! ¡Fuerte Sebastián! ¡Fuerte Sebastián! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿A qué hora de hacer mañana? ¡A las 8! ¡Agarra! ¡Baja apoyar! ¡Fuerte! ¡Ruebe! ¡Ey! ¡Nos hacemos la primera! ¡Bárrate! ¡Ahí fue! ¡Fernando! 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 ¡Voy Carlos! müssen volvamos. ¡Vuelve! ¡Como mi hijo! y 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 ¡Vamos, nos preparamos! ¡Vamos, nos preparamos! ¡Vamos, nos preparamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Llévala, llévala! ¡Fuerza, Pedro! ¡Ven! 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 ¡Ven, uno! para uno están hechos golas baja por eso un poquito más checa la pelota adelante de él adelante de él se va a ganar la pelota adelante de él bravo la pelota la pelota ¡Gracias! 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 Graben al portero ¡Órale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a uno, Seba! ¡Adelante a uno! ¡Adelante a ellos! ¡Adelante a él! la verdad y 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 son 15 minutos muchachos 15 minutos y medio y 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 en 10 minutos del tiempo muchachos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yes. Bye. 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 Sebas, vuelve a su lugar. ¿Cómo no lo pueden? Vamos, Leones. Carlos, vete, que decía. No, no, Sebas. Ahí hay. Sebastián. Ahí está, la bola, mira. ¡Receza! ¡Buena, Juan! ¡Boca! ¡Rebata, Juan! ¡Rebata, rebata! ¡Víctor! 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 ¡Lleva! ¡Ángalas! ¡Hágalas, hágalas, Víctor! ¡Séptate, hermanos! ¡Séptate! ¡Séptate! Ahí está el balón. 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 Ahí está el balón.